Alfonso García Robles ingresó al Servicio Exterior Mexicano como tercer secretario en Suecia hasta alcanzar el grado de embajador. Como subsecretario de Relaciones Exteriores, desempeñó un papel fundamental para la firma del Tratado de Tlatelolco en 1967, que prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en la región de América Latina y el Caribe. Esta labor le hizo acreedor de condecoraciones de distintos países del mundo, culminando con el Premio Nobel de la Paz, que compartió con la sueca Alba Mirdal. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.